¿Qué tal? ¿Qué tal mi gente? Bueno, nos encontramos aquí en la concesionaria de Hyundai con Jonathan Lema, que es el gerente de marketing, sobre esta nueva propuesta de este lanzamiento de este auto como es Hyundai Creta. Pero él nos va a hablar más al respecto. Coméntenos, por favor. Muchas gracias. El día de hoy para Hyundai es importante este día, ya que estamos lanzando nuestras nuevas versiones del hipólico Hyundai Creta, que es 100% ensamblado aquí en el país con manos de cuatro años. Hyundai ha decidido apostar a la economía nacional, al estuflaje local, generando aproximadamente 500 plazas de trabajo directas e indirectas, con una inversión estimada de 15 millones de dólares. Tenemos una planificación de ensamblar aproximadamente 2.000 unidades al año, y hasta el momento tenemos ya vendidas 1.000 unidades desde su ensamblaje a finales del 2023. ¿Qué característica tiene este nuevo carro Z? Este vehículo Hyundai Creta tiene... Uy, perdón, Creta. El vehículo Hyundai Creta cuenta con... Si algo se preocupa Hyundai es por la seguridad, por la calidad y la tecnología. Hyundai Creta tiene seis airbags, tiene frenos ABS, EBD, control de estabilidad, asistente de arranque pendiente. Tenemos en nuestra versión mate lo que es unas llantas subroas, unos aros espectaculares para la gente que quiere conquistar o hacer nuevas aventuras dentro o fuera de la ciudad. Y nuestra versión Bitono, que tiene características más premium, más exclusivas para los clientes también abordando sus necesidades. Esta es la otra versión, ¿verdad? Esta es la otra versión, justamente vemos un pecho Bitono, hay ciertos detallitos más exclusivos como son las luces LED. Entonces, tenemos tres versiones, la versión Creta Full Equipo, la versión Creta Bitono y la versión Mate. Entonces, tenemos ya, todos nuestros concesionarios existen ya a la disponibilidad. Les invitamos a que nos visiten para que reciban la mejor atención y poder también asesorarles de mejor manera al momento de comprar su vehículo. Muchísimas gracias, señor Lerner.